Este lunes se celebraron 42 años de la creación del heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún, que al inicio solo contaba con una base y 12 elementos. Su nacimiento fue con la finalidad de contar con un cuerpo de emergencia capacitado y que se enfocara a prestar apoyo a la ciudadanía en caso de incendios. Más tarde y ante el crecimiento de la ciudad se creó la base en la zona hotelera y hoy en día Benito Juárez ya cuenta con seis bases ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Tiene 164 elementos y un parque vehicular compuesto por 35 unidades. Solamente el año pasado las llamadas de emergencias atendidas por los bomberos superaron las 5 mil, se capacitaron a más de 20 mil personas de los sectores público y privado para fomentar la cultura de la autoprotección, con lo que se disminuyó en un 60% el número de llamadas por incendio en el sector industrial con relación al año 2016.